Hola charquitos, que tal estáis? Nos encontramos en el mapa de Grothmar para hacer el punto de ruta iba a decir yo así, el puzle vamos a hacer el puzle de la zona en el tepe del bosque de Dalada que enrevesado el nombre hostia vamos a bueno, aquí creo que hace falta montura, pero solo para la primera zona a mitad de camino nos paramos porque la cueva la tenemos enfrente, mira, abro mapa para que veáis más o menos la zona ¿veis? vamos para adentro cuidado porque ahora tenéis que saltar ¿veis? estaba la tierra abierta y espera, a ver si me da tiempo a cambiar a al conejo que salto más más débil tiene que comer más zanahoria vamos a ponernos el raptor aunque yo creo que planeando llegamos este y aquí enfrente vale y bueno, aquí diréis ¡ah! ya hemos llegado pues no todavía no hemos llegado tenemos que venir aquí cogeremos una antorcha y encendemos la fogata y seguimos saltito saltito ¡uy! pensé que me iba yo creo que de aquí llego ya vale aquí tenemos otra fogata la encendemos y es muy importante que remarque desde ya que para llegar al fondo del puzzle necesitamos la antorcha y que las fogatas estén encendidas por lo menos que las ranas estas creo que influyen mucho en que si nos tocan ya la la antorcha no funciona y cuando llegas al fondo no te salta el logro porque el cofre no se bueno, se abre pero la fogata no está encendida entonces hay que procurar que las fogatas estén siempre encendidas saltamos aquí no sé si me he explicado y si no pues ya lo escribiré es muy fácil ¿vale? solo hay que encender fogatas y mantener la antorcha fuera del agua y de los escupitajos de las ranas como resbala esto somos dos mesmers aquí luchando por nuestra vida por aquí y de aquí saltamos ojito porque está la rana escupiendo ahí bien aquí mucho cuidado porque os podéis ir al agua ¡ay! ¡uy va! las patas que las tengo muy cortas que no subo ahora seguimos vale espera voy a abrir por si acaso por si acaso me caigo aquí aquí bueno ya estamos llegando a la mitad del puzzle es fácil podría pasar pero no prefiero saltar ya encendemos la fogata y seguimos uy despacio tenemos un punto de vista ahí la podemos coger si queréis la vista es muy bonita y ya está ¿no? ¡ah! ¡no coño! que lo he visto tarde hostia ya casi que estamos llegando al final y me tengo que caer ¿por qué? uy pues mira he tenido un pequeño error y la parte final del puzzle se me ha borrado entera y claro ahora tengo que repetirlo pero solo esta zona y la bueno las fogatas están apagadas pero yo ya he conseguido lo que es llegar al final entonces os enseño el camino y con las instrucciones que os he dado antes de no mojar la antorcha que no os toque lo de la rana y mantener las fogatas encendidas a vosotros sí que os saldrá el logro ¿vale? del puzzle bueno mira son cosas que pasan a veces los programas dan error y ya está pero por suerte no es nada grave por aquí bueno si miramos para allá veis que yo ya lo he abierto y eso bueno también se puede ir por esa rama creo no sé pero yo ya he empezado por aquí antes ay es que como no tengo para saltar bien ahora pues nada sarquitos esto es todo llegaríais aquí encenderíais el brasero y una vez ya en llamas todos podréis coger el logro pero esto es uno de ellos aquí está hasta luego todo 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 Gracias.